... Queremos acercarnos a las personas que han sido víctimas del terremoto para contarles un poco de qué manera podemos ayudarlos a salir de su problema y estamos visitando algunos lugares que fueron particularmente dañados como este para contarles también a las personas que estamos trabajando en una solución para ellos. Bueno, el principal objetivo es reunir las inquietudes de la población con respecto al plan de reconstrucción y aprovechar de informar cómo se implementa este plan de reconstrucción que está difundiendo el gobierno para poder acceder a los subsidios de reconstrucción y reparación dados los daños del terremoto. Estamos trabajando muy de cerca con el equipo del gobierno local Estamos trabajando muy coordinados con la municipalidad, con el equipo de la alcaldesa y el equipo que tiene en la oficina de vivienda Hay mucho daño ciertamente, es una comuna que para nosotros es muy importante y por eso que decidimos también venir hasta aquí para realizar este diálogo ciudadano. El día de hoy hemos tenido oportunidad de reunirnos en la comuna de Chépica para realizar este diálogo ciudadano que es el primero en nuestra provincia con la finalidad de entregarle a todos los dirigentes vecinales y a los distintos líderes de cada una de nuestras comunas de lo que es hoy día el plan de reconstrucción que emana desde el Ministerio de Vivienda Los dirigentes han participado de la exposición que se ha hecho y posteriormente se han dividido en mesas de trabajo para que ellos puedan hacer una crítica desde el punto de vista dirigencial para ir corrigiendo todas aquellas cosas que dicen relación con el área comunicacional con el área también de la implementación de los distintos programas del Ministerio de Vivienda y hemos obtenido un insumo muy importante que es la opinión directa de nuestra gente de nuestros vecinos para poder ir corrigiendo todo aquello que ellos perciben como un defecto o una debilidad por parte de la implementación de estos programas. Lo que hemos detectado en el terreno es que no tenemos participación real o no teníamos participación real ciudadana y eso nos estaba haciendo correr algunos riesgos que pudiésemos implementar medidas respecto a la reconstrucción que no tengan relación con lo que la gente realmente quiere. Entonces hicimos la opción de estos diálogos ciudadanos en donde la gente nos entrega su parecer primero respecto a los problemas que ha habido en la aplicación del programa de reconstrucción y por otro lado nos haga la sugerencia de cómo hacerlo mejor. Es saber qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos quieren de nosotros porque nosotros, todo el gobierno, estamos solamente para servir a todos, a servir a las personas. Entonces por eso es súper importante saber qué es lo que ellos piensan y cómo podemos llegar con estos mismos recursos de la mejor manera posible para que realmente les sirvan a las personas. La información que ha dado particularmente el Servio respecto a todos los tipos de subsidios, los detalles, cómo se postula, es una parte importante de lo que se nos viene una vez concluido el periodo de las casas de emergencia de tal suerte que podamos en forma lo más rápido posible ir optando a que la gente vaya teniendo sus viviendas definitivas que es lo que en definitiva persigue el plan de los siete pilares exhibido por el Servio en la mañana de hoy. Extraordinario, la verdad que tuvo un resultado importante yo creo en primer lugar por la asistencia, la cantidad de gente que tuvimos hoy día en el Teatro Municipal de Chépica, gente que vino de todas las comunas vecinas interesados por este diálogo ciudadano y así entre todos con la gente pudimos conversar sobre las problemáticas que hoy día tenemos en la reconstrucción. Aquí los dirigentes, los vecinos, vecinas tuvieron la oportunidad de poder contar la situación que se vive en los sectores más rurales de las distintas comunas que hoy día estuvieron presentes. Preocuparse de ir a los municipios, de pedir información, que la gente tenga su certificado de damnificado para poder optar a las distintas posibilidades de subsidio. Yo creo que eso es súper importante, que la gente también se movilice, se comunique con sus dirigentes vicinales para poder tener la información necesaria para poder optar a todas las posibilidades de subsidio que hoy día tenemos. Gracias por ver el video.